Lo que lía todo el mundo. Que lo explican más desde el principio. Como lo explican más desde el principio, la gente te montó un follón tremendo. Yo he hecho con lo de primero de esos, explicándoles que no. Que no se puede preguntar a quién. Que no. Que eso es para niños, chicos. Que lo de preguntar a quién lo puede hacer en tercero primario, en cuarto primario. Pero ya... Como en tercero me enseñaron así. ¿En tercero de qué? De la ESO. Mal, ya está. Mal. Vamos a escribir una frase. La niña compró un libro. ¿Quién compró un libro? La niña. Ya está. Como siempre nos quedamos en lo superficial. Lo fácil. Qué fácil, eh. Lo hago así y ya está. Cuando me equivoco no importa. Mi método es el que vale porque me vale. Pero... No funciona. La única manera de identificar perfectamente el sueldo de la oración es... cambiar el número del verbo. Porque en español, a diferencia del inglés, por ejemplo, hay una cosa que se llama concordancia. Concordancia entre sujeto y verbo. Tienen que concordar en persona y en número. Primera persona en singular, una persona en singular. Entonces, si yo cambio con pro y lo pongo en plural, si está en singular lo pongo en plural. Me di la vuelta, al número. Y si está en plural lo pongo en singular. ¿Cómo es el plural de compro? Compramos. No. ¿Cuál es el plural de compro? La niña compró. Ya, ya, si nos ha amorturado un verbo, ya vamos mal. Acerbol contero. Compramos, ¿no? Yo compré, tú comp... No, compramos no. Yo compré, tú compraste, él compró. Nosotros compramos, vosotros compraste y ellos compraron. Compraron. Ya está. Entonces, si yo pongo compraron, ¿qué es lo que cambia en la oración? Para que tenga sentido. Las niñas. Las niñas. ¿Qué compraron las niñas? Un libro. Pues ya te da cuenta de lo que cambia, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? El sujeto. Porque concuerdo. La niña es el sujeto. Tú me dirás, ¡eh! Es más fácil, ¿cómo lo hago yo? No, vale. No vale, pues te voy a poner una frase y la vas a cagar. Y punto. Porra, ¿no? Porque la habéis copiado, ¿no? Muy bien. Me gusta... Ese libro. ¡Hala! ¿Cuál es el sujeto? Libro, ¿no? ¿Por qué? Porque si en vez de ese es esos, hay que cambiar libro por libro. No, porque tú te estás quedando con esto nomás. No, bueno, claro. ¿Gusto también tiene que cambiar? Tiene que cambiar el verbo. Me gusta. Esos libros. Esos libros. Como lo que cambia son los libros, pues es el sujeto. Entonces aquí lo de quién vale un gruño. ¿Por qué? Porque dice ¿Quién me gusta? Este libro no es... ¿Quién? Es que... Y luego el ¿Quién? Claro, sirve para conocer que un proyecto directo. Tal vez empiezo a hacer unos pollones en la cabeza, porque no sabe esto con sí. Entonces, ¿el quién? Vale. La tercera o primaria, muy bien. Y a partir de entonces que empiezo a pensar un poquito más. ¿Cóla? ¿Cóla la tercera o primaria para encontrar el corazón? Sí, es un gran tramo.